qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo aston martin dvr 22 y como es aquí el título spister exclusivo con encanto retro bueno como se hemos diseñado por la exclusiva filial q de la marca aston martin e inspirado en el clásico coche de competición dvr 1 este coche de plaza escapotable que no posee para brisas y que posee un bloque biturbo tipo de tipo b12 que tiene 5,2 litros que tiene como potencia 715 cv debuta en la nueva versión 2022 del del pebble beach curcurs de elegancia y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos aston martin está teniendo un año 2022 bastante agitado al hecho de que por fin tiene su largamente esperado valkyrie las con las en las rutas y su hijo el baja cada vez más cercano y con más detalles se sumó el fichaje del asturiano fernando alonso como piloto en la rama de competición de la fórmula 1 y bueno sin embargo la firma automotriz británica todavía posee otras novedades y aprovechando la llegada de la nueva versión tanto de la monterrey carwich como del concurso elegancia pebble beach que se engloba en el aprovechó aprovechó este momento para presentar un nuevo coche de edición limitada creado por su famosa filial de personalización q by aston martin y bueno un coche que por el momento se presenta como un concept bajo el nombre de aston martin dvr 22 un automóvil que rinde un claro sonores al pasado de la marca automotriz británica en el mundo de la de la competición de automovilismo y bueno que es que desde el primer vistazo este modelo no oculta su inspiración en el mítico dvr 1 de 1959 que ganó en aquellos años las 24 horas de le mans teniendo como pilotos a carro aquí roi shelby y a roi salvador y hasta el punto de que sale con él estas primeras fotografías de este modelo que están en este artículo noticioso y bueno ya que este formato es el mismo una carrocería spister con formas fluidas y elegantes pero con elementos modernos que se traduce en una atractiva versión para el siglo 21 de este coche clásico y bueno existen incluso ciertas similitudes incluso con el v2 spister que la que la automotriz británica premium reveló hace sólo un par de años aunque aquí se apuesta por un toque más retro que se aprecia con sus faros más redondos y cercanos a los de el modelo de br1 y los últimos coches de la automotriz británica que poseen una parrilla sin rejilla al más puro estilo de carreras y una saga que posee dos jorobas con líneas bastante fluidas pero lejos de lucir una eleganza elegancia clásica y lo cierto es que la marca automotriz británica esperenme aplicó demasiada tecnología aquí no solamente ya que se empleó fibra carbono sino que además porque por ya que por primera vez hasta martin utilizó la tecnología de impresión 3d para crear ciertas piezas del automóvil y reducir considerablemente el peso de este conjunto bueno en lo que respecta a su sección mecánica este coche spister tampoco se queda corto debajo el capó del dvr 22 se esconde un motor biturbo tipo b12 de 5.2 litros que tienen como potencia 715 cv y como par máximo tiene 753 nm que van asociados con una caja de transmisión automática de ocho marchas de este modo se tiene un descapotable sin de este modo se tiene un coche escapotable que no posee parabrisas capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 3,4 segundos y tiene como velocidad máxima 319 kilómetros por hora todo ello acompañado con una puesta de puntos digna de sus antepasados de carreras gracias a un nuevo su chasis posterior amortiguadores adaptables y una mejorada y de dirección para una precisión optimizada por el momento no se sabe cuánto cuando hasta martín lo transformará en un coche de producción ni tampoco el número de ejemplares que está dispuesto a lanzar lo que sí sabe que este mismo modelo hará su debut de manera oficial en el concurs de elegance de pebble beach que tendrá lugar el siguiente fin de semana que serán entre los días 19 21 agosto y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao